hola hola amigos y amigas de youtube hoy vengo con este vídeo en el cual les enseñaré a solucionar un error que se ha hecho muy común en los celulares vergatarios o ZTE S133 y S144 los cuales no reciben llamadas ni mensajes a causa de que el mail de los mismos está dañado para explicarles un poco el mail es un número exclusivo o código que identifica tu dispositivo como único a nivel mundial por ello ninguna operadora puede hacer contacto con nuestro número de celular si está dañado para iniciar el proceso vamos a verificar primero el número de mail presionando en nuestro celular asterisco numerar 0 6 numerar esto es válido para todos los celulares acá podemos ver que el mail marca solo 0 lo que significa que está corrupto para conocer nuestro mail y corregirlo lo buscamos en la caja de nuestro celular o debajo de la batería para mostrarle apagamos el celular sacamos la batería aquí lo podemos ver lo anotamos ya que lo vamos a necesitar después de haber descargado el archivo descomprimido que está en la descripción del vídeo clickeamos botón derecho encima de él clickeamos en extraer aquí abrimos la carpeta descomprimida abrimos la carpeta driver zte aquí hacemos doble clic en c2 para instalar los drivers zte en esta ventana clickeamos siguiente 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 instalar y finalizar ahora conectamos nuestro celular apagado a la pc esperamos unos segundos vamos atrás nos metemos en la carpeta sn mate para abrir la aplicación hacemos doble clic en mate en esta ventana hacemos clic en real podemos corroborar que el código está corrupto ahora escribimos o pegamos en la casilla de mate el código mate de nuestro celular y clickeamos en write al aparecer pass nos está indicando que ha reescrito el código mate cerramos la aplicación desconectamos el celular de la computadora encendemos el celular ahora marcamos asterisco numeral 06 numeral pueden observar que se ha restablecido el código mate pueden observar que se ha restablecido el código mate ahora marcamos 6 veces 1 para ingresar al programa opcional bajamos hasta la opción menú corto lo seleccionamos con el botón de menú aquí nos pide ingresar la clave presionamos 6 veces 0 y luego aceptar el número telefónico estando acá bajamos hasta la opción min ims y la seleccionamos presionamos editar aquí vamos a escribir el número telefónico si éste comienza en 0416 suplantamos esos cuatro números por 158 y si es 0426 colocamos 199 y agregamos la continuación del número telefónico ahora presionamos guardar atrás regresar y el celular se reiniciará si minutos después de haber iniciado el celular sigue sin conexión o cortado te recomiendo llamar a atención al cliente asterisco 611 y solicita reactivar la línea la cual había sido desactivada por desconfiguración del mate antes de finalizar quiero invitarlos a visitar mi canal el canal de la resrasta que también tiene buenos vídeos para solucionar errores de celulares y el canal de jose hernández quien tiene buenos datos muy acertados de animalito visiten nuestros vídeos denle una manito arriba comenten y por supuesto suscríbanse les envío un abrazo chao si te gustó el vídeo dale like comparte para que otros disfruten y aprendan comenta y suscríbete a mi canal y a mis redes sociales para que recibas notificaciones de mis vídeos un abrazo chao chao